LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Da la impresión de que República Dominicana está gobernada por un presidente flojo, por un presidente posiblemente visto desde el ámbito político, desde el ámbito de la ciudadanía, como una persona con falta de voluntad política. Miren esto que está ocurriendo en la frontera. Primeramente, haciendo un poquito de historia reciente, el presidente Abinader ha estado en más de una oportunidad en importantes foros internacionales, pero sobre todo en las importantes reuniones que resultan ser las asambleas generales de la Organización de Naciones Unidas que se llevan a cabo en la sede central de dicha institución en la ciudad de Nueva York. En más de una ocasión, prácticamente en todas las ocasiones en las cuales el presidente ha asistido, ha insistido en la premura, la necesidad, el requerimiento de que Haití sea atendido a nivel internacional, porque justamente es la comunidad internacional aquella que más se beneficia de lo poco que queda bueno en Haití, a pesar de que, aunque no sea muy variada la oferta de posibilidades económicas en Haití, la minería es posiblemente lo más jugoso que realmente le apetece, aparte de la comunidad internacional, que no se aparta de lo político a lo comercial, a lo empresarial. Casi todos los ex políticos, ex mandatarios, en cierto modo, y senadores, en fin, gran parte del mundo político también son parte de los dueños de los emporios mineros del planeta Tierra. Y de ahí también otros emporios que manejan ya procesada la minería del planeta. Entonces, retomando el tema, en esos foros internacionales, el presidente Abinader ha urgido a la comunidad que se beneficia del pueblo haitiano a que precisamente trate de pacificar ese país como parte, en cierto modo, de una actitud, una petición humanitaria del presidente Abinader que no se le puede quitar, porque definitivamente Haití necesita, de algún modo, ser pacificada, necesita readecuarse a la inserción a la comunidad internacional. Es absolutamente inviable que Haití permanezca en este modo, por mucho que beneficie tanto a sectores militares, sectores políticos, incluso a instituciones que utilizan recursos internacionales como supuestas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que lo que hacen es lucrarse, haciéndole creer al pueblo haitiano que están defendiendo sus derechos. Pero, ¿a dónde recae la problemática del pueblo haitiano? Directamente sobre República Dominicana, directamente sobre nosotros, ya que por cada peso que nosotros aportamos al fisco, por medio de nuestros impuestos, una gran parte, posiblemente entre el 37 al 45 por ciento, siendo relativamente conservadores en dichas estadísticas, se está yendo en mantener los problemas de salud y los problemas de natalidad del pueblo haitiano. Entonces, señores, el presidente Abinader ha estado definitivamente pidiendo lo que debe pedir, pero una cosa es ir a nivel internacional a pedir por el pueblo haitiano para con esto tratar de liberar de la gran carga que tenemos nosotros como pueblo dominicano. Una cosa, repito, es ir allá a pedir con un discurso bonito, pero algo muy distinto es jugar aquí a la doble moral, siendo parte del grupo empresarial que él representa en el gobierno, que él representa parte de dicho empresariado, jugar entonces a ser parte, oígalo bien, a ser parte de la misma problemática que afuera del país él pide que sea resuelta. Miren este fracaso que el señor presidente ha tenido en la frontera por utilizar el tema justamente como algo político en búsqueda de lograr lo que logró en las recientes primarias del 1 de octubre, las primarias que le sirvieron para ser elegido, para ser seleccionado como candidato presidencial del PRM, que no necesitaba esto, todo el mundo sabía que iba a ser el candidato. Pero ahora entonces esto se le ha salido de las manos y el teatro que quiso montar es algo que necesariamente el pueblo dominicano se lo va a cobrar en las urnas. Mover toda esta guardia, como decimos acá, mover helicópteros, mover vehículos de guerra, metralletas, aumentar según el propio gobierno en un 15% el presupuesto para mantener a dichas tropas en la frontera. Entonces salir con esta payasada de reactivar un canal definitivamente inviable como es el canal de la vigía para echar una babita de agua que no va a servir prácticamente para nada porque no es capaz de irrigar ni siquiera un 5% de las áreas que está supuesto a irrigar el canal de la vigía. Es una payasada que no se le va a perdonar al presidente Abinader. Todo esto vuelvo y reitero, lamentable que tenga que ser dicho, se revierte como un boomerang político y en lugar de aportar votos, en lugar de aportar simpatías o agregar confianza al presidente Luis Abinader, lo único que hace es bajar sus números electorales y con esto informar a República Dominicana que lamentablemente no es capaz de resolver nada porque está atado a los poderosos intereses económicos tanto a nivel nacional como internacional. Haití ha vencido. No ha logrado nada Luis Abinader porque dijo que hasta tanto no se lograse detener la construcción del canal que los haitianos siguen aceleradamente construyendo para desviar las aguas del río Masacre. Hasta tanto no iba a abrirse la frontera. Pudo más la política, pudo más la presión de los empresarios que acompañan a Luis Abinader y lamentablemente ha tenido que ceder y se ha dejado vencer de Haití. Ante el pueblo dominicano, Luis Abinader no fue capaz ni siquiera de detener un canal de pocos metros de ancho. Un canal que no es de riego. Escuchamos comunicadores, incluso en noticieros, hablar de un canal de riego, de irrigación. Ese canal no es de irrigación, es de trasvase para tratar de llevar las aguas del río Masacre hacia el río Hazá que está seco en el territorio haitiano y que eventualmente, de acuerdo a distintos reportes, podría ser eventualmente utilizado dicho agua para la minería de un grupo de políticos norteamericanos, estadounidenses, muy vinculados a fungló del expresidente Leónel Fernández. El asunto es que los haitianos vencieron. En este día lograron incluso, con retroexcavadoras, desviar las aguas del río para secar, intentar secar una parte y así terminar la construcción que habrá de desviar nuestras aguas. Cuando hablo de nuestras, tengo necesariamente que ser equilibrado, objetivo. Cuando hablamos de nuestras, también tengo que incluir al pueblo haitiano. Por lo tanto, podría eventualmente ser un truco de Luis Abinader reactivar el canal de la vigía para decir, nosotros estamos utilizando las aguas, ellos también tienen derecho, como de hecho lo tienen. El asunto es que no puede ser algo que arranque así sin unos planos, sin unos estudios, sin unos acuerdos, que creo fue lo que debió realmente ocurrir desde el principio, en vez de estar exhibiendo un nacionalismo que en ningún momento ha sentido el presidente Abinader, ni parte de la clase política que ha estado opinando sobre el tema. Así, el acuerdo, tal como lo he leído, el de 1929, el acuerdo binacional establece que solamente se puede realizar cualquier tipo de construcción, cualquier tipo de, bueno, pues, canal en este caso, que es lo único que puede desviar las aguas, cualquier tipo de infraestructura de ingeniería tiene que ser bajo acuerdo y que no impacte, pero ambas naciones tienen, lógicamente, el mismo derecho, pero tienen también el mismo nivel de obligaciones de presentar proyectos viables y que no, bueno, pues, no hagan ningún tipo de daño, pero por nada del mundo desviar las aguas de un río a otro. Ahí está Luis Abinader vencido, ahí está Luis Abinader lamentablemente cada vez más y más desacreditado, pero sobre todo ha vencido el pueblo haitiano sin tirar un solo tiro, sin lanzar un solo disparo y ahora se burlan en la cara del presidente Abinader y de los dominicanos. Incluso el pasado domingo en Dajamón intentaron con una patana, un camión lleno de blocs, trazar un muro, como quien dice, que nos importa poco que reactiven la frontera porque no nos interesa. Eso a el sector que tiene que ver con el canal porque al sector que tiene que ver con el comercio, con estas actividades comerciales que se montan en los mercados binacionales están desesperados. Ahora dice que se va a abrir una, vamos a decir, una escalada de reapertura de la frontera que van a tener que aportar sus datos biométricos como creo yo que es correcto y ahora dicen ellos que no, que tiene que ser como ellos quieran. Y anótenlo que se los digo hoy, terminarán venciendo a Luis Abinader como lo han hecho todo el tiempo durante su gobierno. Esto de utilizar la frontera para ganar votos, lo único que ha logrado es restar votos a Luis Abinader, al oficialismo y al PRM por la mala cabeza mostrada por el presidente en esta y otras situaciones. Por hoy lo dejamos ahí. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53, Luna TV En Vivo y Luna Azul TV. Si lo desea, por favor, suscribas a los mismos y marca las campanitas de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación. A la vez que están invitados también, si así lo desean, a utilizar las secciones de comentarios de nuestros canales en YouTube para expresarse libremente dentro del marco de la libertad, la democracia, pero siempre el marco también del respeto. Invitados también, por favor, si así lo desean, a buscar nuestro portal informativo, el cual emite nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real, además de informarles y actualizarles en la dirección de Internet, www.lunatv.deo. Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.